Ese sonido de sueño Ay nomás Bueno ya está grabando, yo no sé Cric, clic, 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 clic Ay, pues vamos con un bostezo largo Bostezo de león No, dioso polar ¿Crees que pueda conmigo? ¡Largo! ¡Largo! Las sanguijuelas roba cosas Míralo A ver, Goka, ¿qué característica tiene tu escudo? A ver, déjame ver eso ¿Dónde ves? ¿Quieres pelea? No te preocupes, me daré prisa ¿Nivel 7? No, pues no me va, te voy a dar este Este te sirve a ti porque es capacidad ¡Ya, maldita sea! Dejen de hacer ruido ¡Ya, calmados! ¡Calmados! Este es nivel 13 Ahí te va Agárralo, güey, tú agárralo Te has equivocado de enemigo ¿Qué van haciendo? Dejo que me mates y dejo que me mates Por sacar un logrito ¡Ay, qué nenos! ¡Ah, me dio dos, güey! 40, no, 50 Ok, bueno, mira Toma esto, ahorita vas a subir a nivel 3 y lo equipas Lo chido de este es que te regenera la salud Aunque sea muy lentamente, pero te la regenera Mira, me dio otro logro Lo oculto, se salió de tu party ¡Ah, qué padre! Bueno, este lo vas a tener Y ahora además es cuestión de que te cubras Y te cuides Y aunque estés muy herido Poquito a poquito se empieza a regenerar Ese guarda, lo equipas en cuanto tengas nivel 13 Y debe... A ver ¡Ay, debe! ¿Cuál es tu nivel de escudo? A ver, ven acá y dime ¿Cuál es tu nivel de escudo, güey? ¿Dónde te ves? ¡Ay, cabrón! En el inventario, ponle Ponle back ¡Ya, ya, ya! Y luego le pones sobre tu escudo Ahí te dice, güey ¿Ya o no? ¡Ya! ¿Qué quieres saber? ¿Qué nivel? Esto es escudo, güey ¿Qué nivel es? ¡Apúrale! Que tengo varias cosas que repartir, güey ¿Qué? No, pues está muy mal ese business Este... ¿Qué capacidad tiene? Ah, no, acá tengo unos 10, güey Pues te lo dije hace rato Que lo equiparas ¡Ay! Bestia, pues equipa El más poderoso siempre A ver Equipar Ya, no, 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 mira Ve y vende a los que no tienes equipados ¡Córrele! Ve y vende a los que no tienes equipados ¡Córrele! 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 A ver, Jess Tu sub ¿Qué tan chingona está? ¿Cuánto tienes daño, güey? ¿El SMG? La sub Sí, la sub, güey Tengo el burn shader Que es 12 por 2 12 por 2 No, pues es 24 ¿Esto es la más chingona que tienes? Sí, güey Es la que más mata 12 por 2 Pues es 24 No, como que no A ver, mira Tengo... ¿Cuánto te dice que vale el arma ahí, güey? Esta dice que vale 428 No, pues no Está chafa Este... ¿Qué color es el nombre? Porque tengo aquí una color azul, güey Es violeta Boncharder Ah, no Es de la máxima calidad Pero el nivel es muy bajo Mira, te la cambio por esta Sí Tíralo, yo la tiro Pero... Está mejor esa, güey Ahora... ¿Ya vendiste, D.B.? ¿O no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ando vendiendo todo esto Eeeeh... 12 por 12 ¿Ya viste las estadísticas? Sí, está el cabrón Esta arma está más chida, güey Y recarga en chinga Dispara, porque veas como recarga, güey Dale, porque veas, güey Ponle... Esta es escopeta, güey No me chingas Está más chida esa, güey A ver, Goka ¿Dónde estás? ¿Dónde te me perdiste? Tiene nivel 10, güey Ok, ok Apenas estamos empezando Ya te dio sueño A ver, Goka Mira ¿Qué pistola traes, Goka? D.B., muévele con tus ventas Mira, ponle el inventario Y presión y presión Y presiónale... Presiónale RT Para que cambie armas Y ahí dice Te los acomodo por categorías ¿Sí te has fijado o no? Sí Pistola tengo un revólver Para nivel 16 ¿Revolver? ¿Nivel 16? Sí ¿Requisitos de nivel 16? Sí ¿Y cuánto daño tiene de daño? 180 Ay, güey ¿Y es elemental? ¿Dónde me está? Este... En la marca A ver, todos pongan... Todos pongan el inventario Les voy a explicar algo Porque no quiero repetirles Entre más rápido hagamos todo esto Nos concentremos Más rápido acabamos Todos pongan el inventario ¿Ya lo están viendo? Pónganle RT Y se dividen por armas Por categorías las armas ¿Ya pusieron por categorías? Asalto, repeater, revólver, escopeto Lo que sea ¿Ya tienen? ¿Ya están viendo? Ahora, vean Pónganle sobre algún arma El arma dice Requisito de nivel Ya les dice Mínimo de nivel que tienes que tener El nombre del arma El nombre puede cambiar Pero entre el color Sí, el color Los colores van cambiando El morado es más calidad Tiene daño, precisión Y tiene un cuadro Con características aparte especiales A la derecha Donde está el claptrap Abajo sale la marca del arma Dal o Vlado O Tedior Las Tedior son muy buenas Abajo de la marca Sale un número 20, 2, 1, 2, 6 Ese es el tamaño Del cargador del arma ¿Vamos bien? Alguien, denle un zap Al debe Y te vas a la mochila En el inventario Le presionas RT Para que se te acomode todo Por armas Es que dice Mochila RT Te dice armas Otra vez Te dice marcas Y luego objetos Y luego mochila Y armas En inventario Debe Bueno Ponle en cualquier arma Que tengas Debe Para acabar Y luego Ok Volvemos a lo mismo Cada arma Tiene todo lo mismo Requisito nivel El mínimo De nivel Que tienes que tener Para poderlo usar Requisito nivel El nombre del arma El nombre Se genera automáticamente Por los elementos Cuando está constituida El arma Hay colores Para las armas Las blancas Es el nivel Más bajo Luego siguen Si no me fallan Las verdes Color verde Color azul Y luego Las moradas Las moradas Aunque sean de nivel bajo Son de una calidad Excepcional Cualquier arma morada Es de una calidad Muy buena Luego te dice Daño, precisión Y cadencia de fuego Eso lo tienen Todas las armas Cada arma Tiene un recuadro Abajo De cadencia de fuego Que a veces Nomás tiene una cosa A veces tiene 5 6 renglones O tiene un montón de cosas Son atributos Especiales De esa arma Al lado derecho Del nombre Está un claptrap Una figurita Pues con el arma Abajo de él Sale la marca Del arma Da Los balados Te diore Debajo de la marca Sale Un número Ese número Es el tamaño Del cargador Del arma Que le caben 6 balas Que le caben 20, 2 Lo que sea Abajo del número Si aparece algún Símbolo De electricidad De un rayo De fuego O algo Es daño elemental Por 1 Por 2 El máximo Es 4 Por 4 Abajo de las armas Está la forma La figura del arma El icono Te dice pistola Repetidor Y como está construida Al lado izquierdo Te dice el dinero Que vale Obviamente Entre más vale El arma Más poderosa Es Vamos bien Ok Bien Ya les expliqué Las armas Termina de vender De B Y tú Yes También vende Para que tengas Paso en el inventario Ahora que hay Goca Tienes un revólver Dices Es que tengo dos armas Que me encontré Ponle Ponle Tengo dos armas Que están buenas Pero Sirven Para romper Las armas